¿Cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado joven para entender lo que siento? Pero no para jurarle al mismísimo que alegro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa Volveré para adorarle, le darías a mi alma si trajera tu presente Y a esa noche que no acaba Te necesito, una luz del sol En este invierno frío, a darme tu calor ¿Cómo quieres que te olvide si tu nombre está en el aire y sopla entre mis recuerdos? Si ya sé que no eres libre, si ya sé que yo no debo Retenerte en mi memoria, así es como yo contemplo Mi tormenta de tormento, así es como yo te quiero Te necesito, una luz del sol En este invierno frío, a darme tu calor Te necesito, donde muere mi razón Amor, como quieres que me aclare Amor, como quieres que te olvide Te necesito, como la luz del sol Te necesito, en este invierno frío, a darme tu calor Te necesito, como la luz del sol Te necesito, como la luz del sol Te necesito, en este invierno frío, a darme tu calor Te necesito, en este invierno frío, a darme tu calor Te necesito, en este invierno frío, a darme tu calor Te necesito, en este invierno frío, a darme tu calor Gracias, escucha.